No quiero verte llorar No quiero verte las penas Se me ven tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti No habrá de noches de parte mía Solo importa que seas feliz Me voy mi vida en tu presencia Aunque me muera de mi corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin una condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como un profe de bendición Me voy de ti para siempre Me voy de ti para siempre Si no me importa que seas feliz Y a mi amor Toda mi vida Mi pobre vida es para mí ¡Aplausos!